... Dani, muchísimas gracias. Bueno, está culminando la feria, pero de todos modos vamos a hacer referencia a la propuesta, a cómo ha impactado en Barrio Paraná V la feria en tu barrio y es por ello que es referente de la Comisión Vecinal. Recientemente a su medio me acompaña, aquí a mi lado me acompaña Fernando Martínez, también Santiago Cardoso. Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, hemos tenido una jornada muy linda, mucha participación de la gente, agradecido a lo que es toda la gente que trabaja con este proyecto, también agradecido a la Municipalidad de Paraná, a la señora Rosario Romero por todo lo que nos está dando a nosotros como Comisión Vecinal. Hemos tenido una jornada linda con varios emprendedores, buenos precios, mucha participación de la gente. ¿Qué es lo que se ha ofrecido y cuál ha sido el producto líder en esta feria? Y el producto líder fue la carne, buen precio, buena calidad, también el tema de la verdura, también muy buen precio, muy buena calidad, la verdad que han quedado sorprendidos la gente que ha traído verdura porque se ha vendido todo, todo. Y el tema de la carne también, se ha vendido mucho, fueron tres camiones que han traído. Bueno, la intención es poder replicar una vez más esta propuesta en este populoso barrio. Así es, Barbarita, ante todo, buenas tardes. Esperamos que se vuelva a repetir, igual de ocasión que hoy, que respeten los precios, que es la concurrencia de la gente y que se sumen. Estamos en una esquina, vamos a reiterar cuál, para allá de alguna manera institucionalizando esta propuesta que va a seguir vigente por el impacto que ha tenido en esta jornada. Así es, estamos en la intersección de que es Calle Cocrán y Artigas, frente a la escuela primaria de Paraná Quinto, en Paraná Quinto, y esperemos sí que se replique de nuevo con la misma concurrencia y venta que fue de hoy. Bueno, un balance de lo que respecta a su gestión, recientemente asumidos, ¿tienen muchos proyectos en la comisión? Sí, asumimos hace siete meses, Comisión Vecina Nueva, bueno, con el presidente Martínez, y sí, tenemos un montón de proyectos, cosas por proyectos a futuro, y lo inmediato que es el tema de la limpieza, seguridad, etc., como todo barrio, ¿no? Bueno, instando a los vecinos que acompañen la propuesta y que sigan acompañando también en lo que refiere a la adquisición de productos de Fene Tu Barrio. Sí, nosotros estamos agradecidos por el vecino, han venido vecinos de acá del barrio, hemos tenido concurrencia de otros barrios, y bueno, la intención es seguir trabajando y seguir buscando la forma de que al vecino se le haga más barato todo, porque los precios son muy buenos, y como dije, la calidad de la mercadería que han traído también ha sido muy buena. Mañana van a estar acá cerquita, no es su comisión ni su jurisdicción, pero podemos hacer la invitación. Sí, estaría bueno que se acerquen, es ahí en el barrio Paraná 26, creo que es, en Artigas y O'Higgins, está a pocas cuadras de acá, que también sé que van a estar allá. Muchísimas gracias. Estamos, gracias a ustedes. Bueno, desde Paraná V, hacíamos referencia a la propuesta Feria en Tu Barrio. Mañana estarán a poquitos metros de donde estamos situados en esta oportunidad, por el impacto que ha tenido concretamente esta propuesta de ventas de productos directamente entre el productor y el consumidor. En estas inmediaciones, frente a la escuela mencionada, mañana van a estar muy cerquita de aquí, en barrio Paraná 26. Adelante ustedes. Gracias, Barbie, por la información.